buenas como va bien espero que esté yendo bien y hoy quería hablarles un poquito de lo que son estándares de vídeo bien porque he notado que hay mucha gente que confunde terminologías bien y para explicarlo mejor vamos a primero vamos a tomar como referencia este este vector donde están todas las resoluciones según su tamaño bien como vamos a ver cada uno de estos lugares aquí aquí están los colores de referencia bien rojo son cuatro tercios que son todos estos que están aquí en rojo 16 9 sólo están en celeste bien tres medios sólo están en verde por ejemplo el único que tiene este este gráfico es que no está no está actualizada la última versión bien es decir en lo máximo que tiene es 2k bien no no tienen 4k bien lo máximo que tiene hecho en mil dos mil 560 por mil 600 bien pero quiero que bien que lo que estamos viendo aquí que cada uno de estos colores representa una relación aspecto bien en relación aspecto en que prefiero a relación aspecto bien nosotros simplificamos o sea si nosotros tomamos como referencia la altura bien tanto la altura como el ancho del monitor vamos a vamos a tener diferentes números bien diferentes valores por ejemplo 16 novenos qué es la resolución actualmente más estándar para empezar por ejemplo y en televisores bien después tenemos resoluciones como cuatro tercios y cinco cuartos bien cuatro tercios son los televisores de tubo viejos bien los televisores culo de ejecución que tenían antes esos eran cuatro tercios bien cinco cuartos es una resolución por ejemplo acción son los primeros lcd por ejemplo en ese por ejemplo si encontramos un monitor viejo cinco cuartos por ejemplo vamos a contar con una resolución como 1.280 por mil 24 por ejemplo los primeros los primeros monitores lcd lcd no led lcd no sea una resolución como ésta que se llama super x x g a bien 1.280 por mil 24 bien pero como vemos la diferencia lo tiene muy interesante este este dibujo es que nos da los diferentes estándares bien diferenciado por colores y como por ejemplo lo vamos a ver acá por ejemplo 854 por 480 mil 960 por 720 mil 366 por 768 mil 80 que serán mil 920 por mil 80 estarían dentro la misma normas bien aquí nos estaría faltando una resolución que estaría faltando una tenemos actualmente es 2160 bien 2160 no es ni más ni menos que el doble de 2k perdón el doble de 1080 entonces tendríamos si somos un cálculo serían algo así como tres mil 600 perdón 3840 por 2160 bien eso sería el doble de 1080 bien y si nos fijamos seguramente reconozcamos eso esos números como actualmente lo que denomina 4k a otra cosa bien o sea gente toma de 2k por ejemplo sería acá es 2004 48 por 1080 bien para el problema que es otra norma no es la misma norma que tenemos hasta 1080 bien por hecho si nos fijamos 1080 en 1920 por 1080 y 2048 por 1080 sería 2k la diferencia es que esto es 16 novenos si nos fijamos por los colores estos 16 novenos si nos fijamos por el color estos 17 novenos bien la diferencia es que a diferencia o sea que contra 1080 es que es un poquito es un poquito más largo hacia o sea el 16 novenos sería un poquito más hacia acá bien si entonces no es un poquito más de forma horizontal tiene unos píxeles más forma horizontal y eso es lo que tú lo que llamamos lo que se denomina 2k a pesar de lo que más allá de lo que la gente piensa que el 2k son dos veces 1080 no el 2k es otra norma diferente que se refiere a que dos son 2048 entonces 2000 de poner 2048 lo ponemos un 2 una acá en el medio bien entonces serían 2000 bien 2000 por 1080 entonces si nos fijamos de hecho estos 1080 y 2k está muy similar estamos hablando de unos menos de 100 píxeles más extra bien estamos hablando de exactamente siento 128 pixeles extra no es en donde son 128 píxeles nada más bien entonces entonces es que vendría a ser 4k 4k es dos veces 1080 bien ya les digo 4k sería 4.000 4.840 por 2.560 bien eso sería 4k y ahí vamos a pasar a ésta a esta otra tabla que es la diferencia bien como vemos aquí tenemos 720p que es 1280 por 720 1.880p que es 1920 por 1080 acá tenemos 2k como vemos aquí la diferencia entre 2k y 1080 ya le digo son 100 píxeles y aquí tenemos 4k que 4k en realidad es si es el doble de 1080 vamos aquí si hay una diferencia pero no es una diferencia de cuatro veces es el doble bien te pasamos de 1080 a tener 2160 exactamente el doble bien o sea en cuanto a lo que es de ésta verticalmente pasamos de 1080 píxeles verticales a tener 2160 píxeles verticales es decir exactamente el doble de píxeles verticales bien el problema es que a ver el gran detalle es que entre 1080 entre lo que es las resoluciones hasta hd que estemos 720 1080 480 o resoluciones así se utiliza se toma el nombre se toma a partir de la resolución a partir de la resolución vertical bien la solución integral 1280 por 120 p es 720 bien e y en contraposición en lo que sería 2k y 4k lo que se toma como referencia es la resolución horizontal bien esa diferencia que 2k es 2048 bien no o sea 2k es 2048 se toma a ver son diferentes formas de medición esa es la diferencia y por eso quizás la gente se confunde pues son diferentes son diferentes estándares de vídeo bien vamos a ver volvemos a lo que estamos acá 720 azul 1080 azul y 2k es es estar naranjitas esta especie de naranjita por lo tanto es un estándar diferente no podemos no se puede mezclar manzanas con naranjas bien no puedo decir que por ejemplo si sumo dos manzanas y dos manzanas y dos naranjas tengo cuatro manzaranjas no no se mezclan son cosas que no se mezclan en todo caso tendría que saber cuál es el valor exacto de una manzana y el valor exacto de una naranja para ahí por recién sumarlas o multiplicar lo que sea bien eso es esa es esa diferencia yo no puedo sumar manzanas con naranjas no existen las manzaranjas no existen bien entonces ya les digo hoy quiero comparar de 1080 con 2k es como lo mismo es como querer comparar manzanas con naranjas es como querer sumar manzanas con naranjas y lo mismo no se puede no existe la manzana no existen yo tengo dos manzanas y dos naranjas no tengo pues podría ser que tengo cuatro frutas pero no estamos hablando de que tengo dos manzanas y dos naranjas punto estudiando en este caso en matemáticas se usa de esa forma para para que un dos términos se puedan sumar tienen que estar dentro de un mismo por ejemplo en matemáticas si yo quisiera por ejemplo tengo números y letras yo no puedo sumar números y letras primero donde tengo que en este caso los números serían incógnitas pero los en matemáticas las letras se consideran incógnitas o a no ser que tenga en algún lugar se aclare cuánto es el valor de esa letra pero por lo general que es matemáticas es para obtener el para por sumar números con letras tengo que despejar en la letra bien entonces yo tengo dos más me tendría que despejar tendría que obtener el valor de b para poder sumarle dos bien esa diferencia acá pasa más sobre lo mismo capaz algo parecido yo no puedo comparar hd con con 2k porque son son estándares diferentes bien en 1080 sería este caso 1080 serían números y 2k serían letras no se puede no se puede comparar ningún punto de comparación porque somos diferentes bien esa es la diferencia entonces que es 1080 1080 es una resolución vertical de 1080 y una resolución horizontal de 1920 bien porque se cambió estar su porque se cambió a ver porque se cambió de ese nombre el nombre de darle solamente de utilizar primero el vertical y después el horizontal pasa que en la actualidad hay ciertos estándares de vídeo que ya no que no son tan estándares hemos acaso acá por ejemplo no está pero actualmente por ejemplo en cine no se utiliza 16 novenos y seis décimos ni siete novenos en cine por ejemplo actualmente se está utilizando un estándar que se llama que son 21 21 sextos bien entonces no habíamos visto alguna película bien tenemos que la mirar en nuestro monitor con esta televisión o una película vamos a ver que cuando la miramos tiene en franjas negras arriba y abajo bien eso porque es porque la resolución de esa de esa de esa película es más alargada que nuestro televisor entonces lo que hace el director es centrarla y cuando la centra tiene que agregar esas dos franjas arriba arriba y abajo bien entonces por ejemplo va a pasar que por ejemplo que una película que nosotros quizás la vayamos a encontrar como que está 1080 no va a estar en 1080 realmente va a estar en una resolución de 1920 x 800 bien 1920 x 800 píxeles que sería 21 sextos bien que la resolución que utiliza actualmente en cine bien ya mente un sexos no y seis novenos bien entonces el problema es que eso a eso lo podríamos denominar un hd porque eso no es hd eso no es 1080 por de hecho si vamos a fijarnos 1920 x 800 bien entonces ahí se dice que es una resolución la resolución de cine o sea se dice una relación aspecto de 21 sextos el problema es que no hay todavía una denominación no existe todavía un estándar por ejemplo y de hecho por ejemplo si vamos a encontrar 2k en este caso 2 casi pero por ejemplo si encontramos 4k vamos a encontrar que para algunas personas el 4k es son 3.000 son 2160 por 3.000 o sea 3.800 por 2.000 por 3.800 por 2.160 y otros que le van a mirar 4k a una resolución 4 de 4.000 4.800 por ejemplo y vamos a una diferencia en cantidad de cuadros en cantidad de píxeles bien hay una diferencia pero todo lo siento en los 2k 4k por ejemplo por el hecho de 3.800 3.000 por ejemplo 3.800 está muy cerca de ser 4000 por ejemplo entonces tiende a estandarizar pero no, a ver, no es que yo diga 4K y 4K es algo que está, ya está, o sea, que yo digo, yo digo 1080 y sabemos que 1080 son 1920x1080, punto, bien, por más que yo digo, por ejemplo, que hay ciertos, a ver, muchas veces gente que mete dentro de estándar cosas que no están dentro de estándar, si encontramos una película que dice que es 1080 y está en una resolución de 1920x800, eso no es 1080, porque no tiene 1080p de forma vertical, ese es el detalle, no es 1080, como mucho podríamos llamarle que es una resolución de 1920, bien, o una resolución, tampoco, no existe en estándar, bien, es una resolución, similar a 1080, pero en 21 sexos, esa es la diferencia, pero el problema es que cuando, claro, yo cuando voy a subir una película, cuando voy a poner una película, me voy a poner que es una resolución de 21 sexos a, 21 sexos de una priorización a aspecto, 21 sexos de, no, voy a decir 1080, punto, que es lo más cercano, lo más cercano que tengo, o sea, 1920x1080, es lo más cercano a algo estándar, que podría yo tomar como referencia, bien, ese es el detalle, ese es el gran detalle que tenemos, no, entonces tenemos que mirar esto, el hecho de las resoluciones, y tenemos que descartar ya eso de que 2K es 2 veces 1080, no, 2K es, son 124 píxeles más que 1080, bien, 124, perdón, 128 píxeles horizontales más que 1080, no es el doble, y 4K tampoco, 4K no es el doble de 1080, 4K es 2 veces 1080, bien, entonces, no me queréis estandar demasiado, pero bueno, eh, video más o menos explicando esas cosas, eh, después yo les voy a dejar acá esto, estos, estos dos, estas dos, eh, estas dos imágenes, así que, bueno, espero que no se haya servido, hasta la próxima. ¡Gracias!